Desde la semana pasada que el mercado viene cayendo, hay mucha volatilidad, sobre todo en las empresas de tecnología. Algunas han llegado a bajar hasta 10% en un día y siguen bajando. Mucha gente se pone nerviosa y muchos me han escrito para saber qué hacer en este momento, si vender o no. Yo no soy asesor financiero, no soy profesional del tema, no vivo de mis inversiones ni es mi objetivo, yo vivo de este canal de YouTube. No puedo darles consejos de inversión, pero invierto en la bolsa desde el 2013 y tengo algo de experiencia. Así que en este video les voy a compartir mi análisis y mi opinión. En este último año muchísima gente se ha interesado en empezar a invertir. Lo demuestra el aumento de búsquedas en Google y la explosión de algunos canales de YouTube de finanzas, como por ejemplo el de Graham Stephan que está llegando a los 3 millones de seguidores solamente hablando de finanzas. Y para muchos de los que están empezando a invertir, esta es la primera gran bajada que experimentan en primera persona y es normal que uno se ponga nervioso. El miedo es entendible, sobre todo porque la gran mayoría invierte de manera bastante especulativa, con el objetivo de ganar dinero rápido y tomando más riesgo de lo que debería hacerse. Estas correcciones en verdad son normales y hasta son saludables. El mercado no puede subir todos los días. La verdad ojalá fuera así, ojalá fuera tan fácil, pero no es la verdad, no es la realidad, no es lo que ha pasado en toda la historia del mercado. Está claro que en el largo plazo sí sube todo, pero en el corto puede pasar cualquier cosa. Puede haber un día malo, puede haber un mes malo, puede haber un año malo o varios años malos, pero a la larga siempre el mercado va a terminar subiendo. Ahora, en el corto plazo puede pasar cualquier cosa. Antes de entrar en detalle y mostrarles estadísticas, quiero aclarar que cuando hablo del mercado, hablo de Estados Unidos. La mayoría de la gente cuando piensa en invertir no piensa en comprar acciones de Repsol, de Inditex, de América Móvil, de YPF. La gran mayoría hoy en día quiere invertir en Amazon, en Apple, en Tesla, en Google, o hasta el Mercado Libre, que es una empresa argentina, pero que también cotiza justamente en la bolsa de New York. Estados Unidos a la larga siempre crece, no como mi querido país. Pero esto no quiere decir que no haya crisis. A una empresa le puede ir bien, le puede ir mal, puede pasar cualquier cosa. Pero si ustedes invierten de manera diversificada, en un buen ETF por ejemplo, es muy difícil que en el verdadero largo plazo les vaya mal. La crisis más famosa probablemente es la de 1929, el crash de la bolsa y la posterior gran depresión que duró 4 años. El mercado llegó a bajar 85% y fue básicamente por la tremenda especulación que se había salido de control durante los años 20. Saltando algunas crisis más del siglo pasado, llegamos a la explosión de la burbuja de las .com en el 2000. ¿Qué pasó? Bueno, cualquier empresa que fuera de internet estaba sobrevaluada, todo el mundo quería invertir en esta industria naciente, pero que muy pocos comprendían. La verdad es que es muy difícil evaluar una industria naciente y es por eso que el Nasdaq llegó a desplomarse hasta 75%. Una verdadera locura. La última gran crisis fue en 2007-2008, la crisis de las hipotecas subprime, donde los bancos salieron a prestar a gente que sabían que no iba a poder devolver. Hubo una crisis que se extendió a nivel mundial. Probablemente la gran mayoría de la gente que está viendo este video la recuerda en primera persona, así que no hace falta entrar en detalles, pero fue un periodo bastante, bastante complicado donde la bolsa cayó muchísimo y que duró un par de años. Y la última y la más reciente es la del año pasado, la del 2020, con la crisis sanitaria, donde fue bastante más abrupto. El mercado cayó muchísimo, muy rápido, pero también así se recuperó y volvió a marcar máximos históricos prácticamente todos los días hasta hace muy pocos días. Para entender mejor el contexto y tener una visión más macro, lo ideal es analizar los gráficos históricos. Si bien quiero dejar en claro que no se puede predecir el futuro y cualquier persona que les diga qué es lo que va a pasar en el futuro, la verdad, normalmente tiene un interés oculto, les quiere vender algo, sí es cierto que analizando lo que pasó en el pasado se puede entender un poco más lo que puede llegar a pasar más adelante. Por eso vamos a la computadora a analizar el gráfico con la evolución del Standard & Poor's 500, el índice que mide las 500 empresas más grandes de la economía de Estados Unidos. Bueno, acá estamos en el gráfico. Vean acá la crisis del 29, tremenda, con estos cuatro años de recesión. Y vean cómo el mercado en general sube y baja, sube y baja. Acá tenemos la crisis de las .com, que acabo de mencionar también bastante, bastante aguda. La crisis del 2017-2008, tremenda, también con una gran recesión. Y acá en chiquito no se alcanza a ver, pero ya le voy a dar zoom la crisis del año pasado. Ahora, sí, esto está todo ajustado por inflación, pero en escala logarítmica. Si la sacamos, vemos cómo en general la suba es bastante mayor a largo plazo. Obviamente acá estamos en un periodo de tiempo muy, pero muy largo. Así que vamos, por ejemplo, a los últimos 20 años. Acá tenemos un zoom a la crisis de las hipotecas a Prime. Y hagan de cuenta que ustedes compraron en el peor, peor momento de todos en el 2017. En el 2013, más o menos, ya hubieran estado a ese nivel y hubiera seguido creciendo. Pero, ¿qué pasa si vamos y hacemos zoom todavía más en la crisis del año pasado? Bueno, hagamos de cuenta que ustedes compraban en enero, en el punto más, más alto del mercado. Como dije antes, la bajada, pero también la subida fue mucho más abrupta. Y en julio, ya estaban de nuevo en ese mismo nivel de precio y hubieran seguido subiendo. Y acá estamos en otro gráfico bastante interesante para compartir, que son las subidas y bajadas en porcentaje de cada año para también el Standard & Poor's 500. Y vean cómo los mejores años siempre vienen después de un año malo o de un periodo negativo. Acá tenemos la recuperación o el comienzo de la recuperación después de la crisis del 29, en 1933, cuatro años después. Acá tenemos también un año tremendamente positivo después de un año malo. Acá lo mismo. Acá tenemos la recuperación después de varios años negativos de las crisis del A.com. Acá tenemos el comienzo de la recuperación después del terrible 2008. Y acá, más reciente, después del 2018, que también fue negativo como todo fue creciendo. Si les está gustando el video hasta ahora, destruyan ese botón de like. ayuda a que mucha más gente lo vea. Y lo curioso de la situación actual es que, por primera vez, el mercado estaba alcanzando máximos históricos totalmente desacoplado de la economía real en el medio de una recesión. ¿Qué significa esto? Bueno, que en verdad estamos en el medio de una crisis, la economía se está contrayendo y, sin embargo, el mercado no paraba de marcar máximos históricos todos los días. Si me preguntan a mí, esto tiene bastante que ver con que en Estados Unidos le están dando a la impresora de dólares sin parar. Es más, el 23% de todos los dólares que circulan en la economía fueron impresos el año pasado. Y gran parte de esos dólares fueron directamente de manera gratuita a la gente y gran parte de eso que la gente recibió fue volcado en el mercado. Entonces, no es que todo necesariamente esté subiendo sino que el dólar vale cada vez menos. ¿Y cómo se llama eso? Bueno, mis compatriotas saben muy bien eso es inflación. Ahora, hay que aclarar. A mí me hace mucha gracia cuando la gente en Estados Unidos empieza a hablar de hiperinflación. Esto no es hiperinflación. Está lejísimos de serlo. No creo que se llegue a ese nivel y si no, pregúntenle qué es la hiperinflación a la gente de Venezuela que sabe verdaderamente los nefastos efectos de una situación así. Que quede claro que no se puede saber cuándo las cosas van a subir, cuándo las cosas van a bajar con certeza. A pesar de que haya gente dando vueltas vendiendo cursos donde dicen que les van a enseñar justamente eso. Si fuera tan fácil piensen seríamos todos millonarios compraríamos en el momento más bajo y venderíamos en el momento más alto. Ojalá de verdad fuera tan pero tan fácil. Y justamente como no se puede predecir lo ideal es comprar de manera sistemática a lo largo del tiempo independientemente del precio. Esperar fuera del mercado para invertir en el mejor momento puede ser una muy mala idea. Por lo general como vieron los mejores días vienen después de los peores. Y vender todo justamente cuando todo cae puede significar que ustedes se van a quedar fuera de esa recuperación. Para mostrarles un ejemplo concreto y que sea bien gráfico les voy a compartir un estudio que hizo Fidelity con una inversión hipotética de 10 mil dólares el primero de enero de 1980 y que hubiera pasado si ustedes hubieran actuado de diferentes formas y cuánto hubieran tenido al 31 de marzo del 2020 es decir una inversión de 40 años. Si ustedes hubieran invertido esos 10 mil y nunca los hubieran tocado de nuevo no hubieran vendido nada en el 2020 40 años después hubieran tenido 697 mil dólares. Si ustedes hubieran perdido los 5 mejores días solamente 5 días hubieran tenido 432 mil dólares. Si ustedes se hubieran perdido los 10 mejores días es decir solamente 10 días en 40 años hubieran tenido 313 mil dólares es decir menos de la mitad que si no hubieran tocado nada si no hubieran vendido nada. Si ustedes se hubieran perdido los mejores 30 días en esos 40 años solamente hubieran obtenido 115 mil dólares al finalizar los 40 años. Y por último si ustedes se hubieran perdido los mejores 50 días solamente 50 días en 40 años hubieran dejado de ganar 648 mil dólares. Fíjense la importancia de pensar en largo plazo y estar tranquilo cuando las cosas bajan. La verdad una locura. Todavía no se convencen de invertir a largo plazo les comparto otro estudio que analizó si los años fueron positivos o negativos en el Standard & Poor's 500 desde 1927 hasta el 2018 91 años de historia. Si ustedes invertían solamente un año el 73% de las chances es que fuera un año positivo es decir el 73% de estos 91 años fueron positivos. Ahora si ustedes invierten por 3 años solamente el 17% de chances de que tengan resultados negativos. Si invierten por 5 años solamente el 13% fue negativo y si invierten por 10 años solamente el 6% de chances de que el resultado sea negativo. esto marca la importancia de invertir a largo plazo y como mientras uno invierte a mayor plazo son mayores las posibilidades de tener resultados positivos. Completamente lo opuesto a lo que hace la mayoría hoy en día tratando de invertir y ganar dinero en el corto plazo. Ahora ya sé lo que me van a decir bueno pero este es el mercado estos son acciones esto es invertir en la bolsa ¿qué pasa con las cripto que también están cayendo? Bueno las cripto son un mundo completamente diferente ¿funciona igual? La verdad es que no lo sé no es mi especialidad y además no tenemos resultados históricos un poco para saber cómo se comportan estamos en territorios nuevos desde mi punto de vista es una inversión mucho más riesgosa me dicen ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Bueno si bien invierto en criptomonedas invierto un porcentaje chico de mi cartera que si va bien si explotan obviamente voy a estar muy contento pero que si de repente bajan 80% un día para el otro o si hasta desaparecen no me va a cambiar mi situación financiera en general como dije antes no puedo darle recomendaciones financieras pero sí les puedo contar lo que estoy haciendo yo es más les cuento lo que hice cuando todo bajó hace un año en febrero y marzo del año pasado ¿qué hice? bueno básicamente invertí bastante más de lo normal y si hay algo de lo que me arrepiento es de no haber invertido aún más ¿qué estoy haciendo ahora? bueno también estoy invirtiendo más de lo normal salí a comprar salí a invertir en empresas estables que yo creo que bajaron bastante pero que no son tan riesgosas como empresas más chicas ¿cuáles son las empresas en las que invertí en estos últimos días? en Amazon en Apple en Microsoft en Paypal en Visa y en varias más y hubiera seguido invirtiendo porque siguieron bajando pero lamentablemente ayer y Toro se cayó la verdad es inaceptable que se caiga por tanto tiempo y espero que lo solucionen lo antes posible de todas maneras eso es otro tema eso es para otro video espero que este video en particular les haya servido para tranquilizarse un poco para no asustarse con la volatilidad en el corto plazo si todavía no le han dado like al video este es el momento y si todavía no están suscriptos al canal los invito a que le den botón rojo y campanita así les llegan notificaciones cada vez que subo un nuevo video en el canal no solamente hay videos de finanzas personales también hay videos de marketing digital minimalismo emprendedorismo viajes y muchas cosas más así que los invito a que exploren un poco más y si les gusta el dinero gratis y son residentes de Estados Unidos les voy a dejar un link abajo para que se creen una cuenta en Weevul pueden empezar a invertir ahí y simplemente por crearse la cuenta con ese enlace pueden recibir hasta dos acciones gratis además también les voy a dejar el enlace a BlockFi donde pueden recibir hasta 250 dólares gratis en bonus en Bitcoin si transfieren sus fondos para que empiecen a generar interés con la cuenta de BlockFi y por último les voy a dejar el enlace a mi perfil en Itoro para que chequen mis resultados en tiempo real y también la composición de mi cartera por si son curiosos muchísimas muchísimas gracias por llegar hasta el final saludos de Tbilisi Georgia y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!